Cuánto esperé, lo que nunca llegó, una caricia, una frase de amor. Con un regalo, llegaste a mí, y sin abrirlo siquiera, te lo perdí. La voz de escuta de la vida me cambió, todo por nada. No, se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Oh, nada, solo una lágrima en mis ojos, que te gusta y tú ya no estás. Todo te entregue y quizá por eso te perdí y la vida me cambió, todo por nada. Cuánto esperé, lo que nunca llegó, que me pregunto en silencio, si este alto fruto. Fui como un niño cuando da su amor, que solo espera caminio, nunca un adiós. La voz de escuta de la vida me cambió, todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. La voz de escuta de la vida me cambió, todo por nada. Todo por nada. La voz de escuta de la vida me cambió, todo por nada. La voz de escuta de la vida me cambió, toda por nada. También la voz de escuta.